Es la hora de la minga, es la hora del amor Hay que compartir, hay que repartir, que no falte el pan, que no falte amor Que si unimos nuestras manos, todo aquí será mejor Es la hora de la minga, es la hora del amor Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora del amor Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Hay que consolar, hay que dar valor Al que solo está frente a su dolor Que el abrazo de un hermano se haga solidaridad Es la hora de la minga, es la hora del amor Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora del amor Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Hay que levantarnos una y otra vez Comenzar de nuevo con profunda fe Y que triunfe la esperanza, que es unido mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador Es la hora de la minga, es la hora mi Ecuador